¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que completar la historia, cosa que haremos también en directo aquí en Twitch Así que es muy importante que me sigáis en Twitch Y bueno, iré subiendo fotos de este personaje en nuestra cuenta oficial de Instagram que tenéis en la descripción, ¿vale? Este personaje se va a usar para enseñar todos los DLCs, todos los mods Bueno, todos los mods no, todos los DLCs Los DLCs nuevos que saquen, como el nuevo DLC 11, que muchos me preguntáis por la fecha Y aún no hay fecha Tenemos que completar la historia, tenemos que completar muchas cosas Pero mirad a Bandai, Bandai está dispuesto a completarlo Es como el de Bandai Nanko Me he tomado el permiso de crearlo Es un Saiyan con el Super Vegetta Y realmente es increíble Y vamos a disfrutar de un montón de aventuras de este personaje aquí en el canal Yo creo que al final iremos haciendo directos en Twitch hasta subirme todas las razas al 99 Porque quiero tenerlas todas Y a lo mejor, si presentan el Xenoverse 3 o presentan algo en algún futuro Podríamos encontrarnos con que, pues bueno, pues Podríamos hacer un cambio de personajes Y debería de estar muy bien crear este personaje, utilizarlo y darle bastante cancha, ¿no? Estamos siempre directo en Twitch Con lo cual me podéis ver tanto en Instagram como en Twitch como en cualquier sitio Estoy preparando cositas del GTA porque Yo siempre, siempre, siempre he jugado al GTA O sea, es decir, siempre me ha gustado desde chiquitito el GTA Y es un juego que está muy bien Y cuando vi el San Andreas ¡Buah! ¡Buah! Y ahora lo estamos completando en el canal de Twitch Que realmente es increíble Subiré cositas en el canal secundario Pero lo más importante es que esto se va a subir en el canal principal Esto es Dragon Ball Xenoverse 2 Vamos a revivir un poquito de aventuras de Goku como estáis viendo Los gráficos, yo veo que no están mal para ser de 2016 los gráficos Veo que no están mal No sé, yo lo veo bien Yo no veo los gráficos tan malos Yo estoy en PS4, ¿eh? Ni en PS4 Pro ni en nada Eso sí, tenemos al personaje del 99 Fuera Tenemos al personaje del 99 Y esto, claro, influye bastante Vamos a subir todo el Ki Tenemos que completar un montón de cosas con Bandai Así que lo vamos a hacer en vídeos aquí Yo espero que le deis al botón de like Ya le he pillado Eso lo he reventado Es que lo he reventado, gente Lo he reventado Me los como a todos Me los como a todos Tenemos que completar la saga de Freezer Para poder llegar a lo que yo quiero llegar ¿No? La saga de Freezer Ojo, cuidado Pero bueno Está bien esto Está Está bien Me ha caído en por 20 Ojo, ¿eh? Ojo Madre mía ¡Chompeta! ¡Chompeta! Ya está Madre mía La que se está liando aquí Bueno De nivel De nivel Ya no vamos a subir, gente De nivel Contad que ya no vamos a subir ¿Cuándo desbloqueamos el volar? Cuando completamos la historia de Freezer Cuando completamos la historia de Freezer Vamos a desbloquear el volar Y yo creo que va a estar Bastante, bastante guay Antes de nada Voy a bajar la cámara Un poquito Vale, yo creo que así La cámara Yo creo que así me veis Me veis bien Quiero que me veáis Me focalitéis ¿No? Bueno, bueno Putibetearo Putibetearo Esto está muy bien Pero putibetearo Putibetearo Ahora sí que te mataré Dice Ahora sí que te mataré Vale, esto es lo de los monos Fácil, sencillo Para toda la familia Esto lo vamos a completar Napa Y bueno A ver Esto va a ser muy sencillo Con el personaje del 99 Con Tosok Podéis subir personajes secundarios Con lo cual está muy bien ¿No? Se hacen Se alzan los monos Bueno, no lo creo No lo creo Crack No lo creo Pero gracias Sé cómo se Sé cómo se pelea Con los monos Compañero Viene por mí, eh Viene por mí, Vegetta Vale Tenemos el Super Saiyan Oh, Super Vegeta 2 ¡Qué guapo! Perfecto Uh, qué buena Uno menos Uy, no le he quitado tanto, ¿no? Pensaba que le iba a quitar más Vale, porque hay que ir a Napa Hay que ir a Napa Vale, 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 vale Ya recuerdo, ya recuerdo Ya recuerdo Había que ir a Napa Ok Digo, no desbloqueo la escena con Napa A lo mejor la he bugueado Vale, Napa se va afuera Y ahora vamos a por Vegetta Ahora sí Bueno, Vegetta Vale Vale Es que Va por fases ¿Sabéis? Va por fases Importante, chicos Que esta noche o mañana Estáis en Twitch Que me sigáis Para jugar al GTA San Andreas Que casi vamos por el final Que no en PS4, ¿no? Está bastante bien Fuera Vale Está troleando No me da No me da Desde aquí no me da Fuera Lo he reventado Lo he reventado Ahora habría que ir a Freezer Y todo eso Eso lo iremos desbloqueando en directo Porque está muy guapo Fuera Fin Ya estaría, gente Este personaje que subirlo Y acompletar la historia Los maestros y todo, ¿eh? A lo mejor es un buen momento Para subir lo de los maestros La historia Y todo eso Que no me dio tiempo A subir en su momento Puede que sea un buen momento Mirad la cápsula Cómo salía Cómo estaba Krilin ahí La verdad es que no sé Por qué la gente Se queja de los gráficos O sea, a día de hoy Después de pasar el 2016 Y todo eso Yo lo veo muy bien Lo veo muy bien Queda muy guapo Parece que Bandai Está haciendo el gameplay Se pira Se pira Oh, se ha pirao, gente Se ha pirao Esto es lo que hay Se ha pirao Se ha pirao Es impresionante Vale, está aquí Aquí sale el patrullero De la primera zona De la primera vez Bla, 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 bla Esto no nos interesa Esto es del Xenoverse 1 Cinemática Cinemática que creo que tiene No sé si tiene Copy Esto Mola porque aquí hicieron Como un poquito de De vídeo Y todo eso Estuvo muy bien Escenas TGI Lo que pasa es que tendrían Que haber metido más TGI Más cositas Tendrían que haber metido Más TGI Más cositas Ahí tenemos a Slug Tenemos a Turles Que están un poco Rayados Un poco molestos Y aquí está Simplemente está Towa Y mira Que intentan convencer A Turles Y a Slug Todo esto Nos lo vamos a pasar Con el nuevo personaje Con el nuevo patrullero Que ha aparecido En Dragon Ball Xenoverse 2 Que es nuestro nuevo personaje Bandai Hay que honrarle Hay que coger Cositas personalizadas Hay que coger un montón De cosas con Bandai Y lo voy a hacer En En directo Obviamente Como se merece Como se merece Chicos Es un placer estar aquí Es un placer compartir Esta aventura Ya sabéis podéis darle al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En un nuevo vídeo De Dragon Ball Xenoverse Aquí en el canal Con las aventuras De Bandai Bandai tiene aventuras Y las va a vivir al canal Y no olvidéis Seguirme en Instagram Que lo tenéis en la descripción Para llegar al reto de los 10.000 Y en Twitch Para ver los directos De todos los juegos de GTA Que vamos a realizar Muchas gracias Y hasta la próxima Saiyans Chao chao Chau 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 Chau